esta aguja chicos aquí lo tenemos nuestro nuevo mi nuevo nivel aquí está para que lo sepáis bien para que sepáis más o menos cómo va porque es un nivel que me ha costado bastante me ha costado muchísimo hacerlo no lo hice con nadie la verdad estoy tal vez por hacer un pequeño collab con un amigo con un amigo que me dijo y que me invitó porque le gustó mi nivel y sólo queréis esperar no estoy jugando de hecho sólo es un vídeo para que vayas lo que no me vean mi cara porque es mejor verlo para que lo sepáis apreciar porque estoy pidiendo un like y el peaturas porque está guapísimo la verdad es que me ha costado un bollón hacer el nivel el último nivel que hice fue como hace muchísimo tiempo dijo que y ahí ya dice gracias denle like a raíz 5 estrellas lo quiero para 5 estrellas no quiero más espero que me apoyéis y hasta